Bueno, tenemos una notición, una notición para comunicarte. Argentina lucha contra el cáncer, pero con elementos de última generación. Por ejemplo, en la Fundación Leluar, gran trabajo del Dr. Podayzer en la lucha contra el cáncer de piel, melanoma. Gran trabajo del Dr. Soler Ilia y su equipo para hablar de inmunoterapia, o sea, que nuestro propio sistema inmune luche contra el cáncer. Gran trabajo del Instituto Roffo, del Instituto del Cáncer. Y tenemos una notición. En Bariloche, en la zona del Centro Atómico, se ha inaugurado un centro de última generación de diagnóstico y tratamiento con radioterapia contra el cáncer. Es muy importante esto. Argentina está en la frontera de la lucha contra el cáncer y tenemos esta presentación. Estamos acá en la sala del equipo de tomografía computada fusionada con tomografía por emisión de copositrones. Es lo que se llama PET-CT. Y estamos adentro de la Fundación INTECHNUS, Instituto de Tecnologías Nucleares para la Salud. ¿Qué es este equipo? Este es un equipo que permite la evaluación de los pacientes con problemática oncológica y con otras enfermedades complejas también, desde el punto de vista metabólico. ¿Qué significa? Ya no evaluamos solamente una estructura, la forma de un órgano, la forma de un tumor, sino que evaluamos el funcionamiento de las células que conforman esa enfermedad. Por diversos marcadores, nosotros acá administramos a los pacientes ciertas sustancias que estas células utilizan normalmente en su funcionamiento o metabolismo, pero que están marcadas por un elemento radiactivo que a nosotros nos permite localizar con precisión dónde está la enfermedad y también determinar cuál es el grado de actividad que tiene esa enfermedad. Previo a un tratamiento, en respuesta a un tratamiento, en el seguimiento, para detectar enfermedad, para decidir tratamientos, etc. Esta es una tecnología que está cambiando radicalmente la forma en que nosotros evaluamos a los pacientes con enfermedades oncológicas. Bariloche no contaba con este tipo de tratamientos hasta la llegada de Intecnus. Los pacientes debían trasladarse entre 400 y 500 kilómetros, por lo menos, para acceder a este tipo de tratamientos. Contamos con dos aceleradores lineales de alta tecnología, con la posibilidad de realizar tratamientos muy sofisticados, con mucha precisión y exactitud, brindando mayor éxito terapéutico y con menores efectos adversos en los pacientes. Gracias. 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 Gracias.